hola hola bienvenidos a mi canal la receta de anita hoy les traigo una rica receta de un pavo a mi estilo y una salsa de una crema de calabaza espero les guste y los invito a ver el paso a paso este pavo como les quiero decir lo voy a hacer a mi estilo este pavo no es relleno ya tengo en el canal el pavo relleno y el rey relleno del pavo esto lo voy a hacer diferente no va a relleno ok vamos a ocupar un mazo de cilantro y lo vamos a inyectar que si no tienen una de estas le pueden pinchar vamos a ocupar media barra de de margarina o mantequilla un chile amarillo chile verde un chile rojo una cebolla un tomate grande vamos a ocupar una de unas ocho o diez dientitos de de ajo vienen así el tomate grande pero si no tienen así pueden echarle unos cuatro pequeños ok vamos a ocupar una lata de de piña mayo mayonesa mostaza vino blanco vamos a ocupar romero el tomillo si no tienen tomillo fresco lo pueden ocupar seco no importa porque todo esto lo vamos a licuar menos esto voy a licuar unas cuantas son varitas de tomillo vamos a ocupar una naranja pero eso es ya cuando ya lo vayamos a meter al horno también vamos a ocupar apio que después yo les explico vamos a ocupar leche en la leche vamos a poner a derretir la media la mitad de la barrita de mantequilla y todo esto lo vamos a licuar bien licuadito voy a aplicar todo esto para echarlo a la licuadora licuarlo también vamos a ocupar el pescuezo y miren aquí también tenemos los menudos entonces el pescuezo el pavo lo atiende a atraer en la parte de acá el pescuezo y aquí en la parte de aquí del pescuezo de acá trae la bolsita metida aquí para que lo revisen bien ok hoy voy a aplicar todo esto voy a licuarlo bien y yo les voy a enseñar hasta dura esto como vamos a hacer el procedimiento ya licue todo lo que es la el tomate la cebolla y el chile todo eso y le agregué un poquito no mucho como la mitad del jugo de la lata de piña entonces aquí voy a agregar yo media cucharada media cucharada de pimienta molida media cucharada de comino media cucharada vamos a ocupar una cucharada de orégano y aquí también yo le eche aproximadamente como una cucharada de tomillo fresco también ahí vamos a quitar esto yo le eche dos cucharadas de sazón del que yo preparé de sazón de de pollo si no tienen o no han podido hacer este sazón pueden echarle dos cucharadas de de caldo de pollo nor entienden y entonces aquí voy a ocupar también dos sobrecitos de de sazón de que lleva culantro y achiote para que le dé un poquito de de color y aquí le voy a echar yo aproximadamente dos cucharadas de mostaza y lo mismo vamos a hacer con la mayonesa y lo mismo vamos a hacer con la mayonesa ok ustedes la pueden medir vamos a echarle aquí aquí la chote con el sazón de dos y le vamos a agregar sal acuérdense que ya les he dicho que la sal es al gusto que siempre está pasando diciendo de que mucha sal yo simplemente les enseño voy a echarle aproximadamente una cucharada de sal después yo lo voy a probar a ver cómo quedó bueno mis amores miren ahora yo le voy a echar 3 miren 3 rajitas de piña ven y aquí yo le voy a agregar más todo el jugo de la piña esto lo vamos a licuar aquí tengo el vino vino blanco yo usé de este yo no sé mucho de vinos entonces vamos a agarrar una taza y vamos a tapar yo siempre compro con rosca para poderlo guardar y hacer otra otra receta aquí tengo ahí el pavo ya está limpio está seco aquí tengo también la leche aquí tiene ya la media barrita de la mitad de la media barrita de mantequilla entonces vamos a agarrar y la vamos a inyectar el pavo va a crecer así grandote grandote vamos a meterle en las piernas y 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 se está saliendo por el hoyito vamos a tratar de echarle por todos lados lo mismo vamos a hacer con el vino ven, así vamos a obtener un pavo pero bien, bien no vamos a tener un pavo reseco sino que un pavo volandito ok ahora vamos a echarle voy a darle vuelta acá para ver a donde no le eché aquí no le eché casi no está agarrando nada vamos a agarrarlo bien vamos a echarle por aquí adentro también ok vamos con el vino acuérdense una taza de vino blanco y también se lo vamos a introducir y también se los ponen también taza de this y en el vino mar echarle Bueno, así se lo voy a ir echando todo Ya lo metí en una bolsa plástica Lo metí en una bolsa plástica Ahora Lo que yo voy a hacer Ustedes no saben que rico huele esto O sea que esto así no va a llevar Vamos a echarle todo esto Adentro, afuera Vamos a untarlo bien Vamos a echarlo todo Y esto lo vamos a tener en la refri De dos a tres días Para que agarre todo su sabor Y siempre que Que ustedes lo miren Le dan vuelta Para que agarre el otro lado Ok Que acuérdense que la pechuga Es la que más Entonces yo aquí Voy a agregar también Los menudos Los voy a poner aquí adentro Los voy a poner aquí adentro por mientras Porque después hay que hacer otro proceso Para que agarren sus sabores Porque de aquí vamos a hacer una Una salsa para el pavo Si ustedes no tienen la jeringa Van a tener que abrirle hoyo Y dejar bien amarrada la bolsa Para que todo esto Y metérsela así por dentro En cada hoyo Para que esto lleve sus sabores ahí Y dejarla bien amarrada Para que todo el jugo que está aquí Quede penetrado en el pavo Ok Algo que les voy a explicar Como les dije Si no tienen la jeringa Entonces tienen que Licuar todo eso Con la leche Con la mantequilla Y con el vino Ok Todo lo van a licuar junto Bien molidito Le van a abrir hoyo al pavo Y se la van a meter hacia adentro Por todos lados Para que todo ese sabor Quede penetrado en el pavo Entonces ahora aquí Voy a hacer esto Voy a Amarrarlo Vamos a sacarle el aire Bien Esto es lo que les digo Vamos a sacarle todo el aire Que está agarrando la bolsa Porque lo que queremos es Que esto quede así Miren Que esto quede así Entonces Cada vez Lo dejan un día así El siguiente día Le dan vuelta así Para que agarre la parte de abajo Ok Entonces Vamos a sacar todo el aire No quiero aire Entonces Voy a darle vuelta esto aquí Para amarrarlo No lo voy a amarrar muy duro Porque Cuando lo vamos a meter al horno Hay que volver a sacar el pavo Para meterle la naranja El apio El tomillo El romero Y los ajos Que van a llevar allá adentro Ok Esto va De dos a tres días A la refrigeradora Tienen que prepararlo Unos días antes Para hacer el pavo Si lo quieren hacer así Ok Ok Mis amores Ya lo tuve Tres días Ok Ya Yo le saqué El jugo Ven Le saqué todo el jugo Entonces yo aquí Le voy a agregar Tengo Media barra De mantequilla Esta no tiene sal Pero entonces Yo lo que voy a hacer Es que yo le voy a agregar Aproximadamente Como Una media cucharada De sal Y la voy a Voy a revolverla bien Para que la mantequilla Agarre sal Si tienen Malgarina con sal Mucho mejor Yo voy a Ahora la voy a inyectar Está bien Difícil Porque la Ven Voy a echarle la mantequilla Adentro Para que nos quede Deliciosa Ven Adentro Adentro De la Techuga Adentro De la Pierna Tienen que Buscarle El sitio A la Mantequilla A la Jeringa Y así La vamos a ir Inyectando No agarra Casi Nada Pero Ahí se la vamos Poniendo Bueno Ven Tiene aire Hay que buscarle El sitio Esperense Porque si no Me va a agarrar la tarde Aquí con esta cosa Voy a meterlo aquí Como dice Y se lo voy a A meter por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok Ahora esta Se la voy a echar ahí Ahora Acuerden La piña Que nos sobró Se la vamos a meter Le vamos a levantar El pellejo Y le vamos a meter Los pedacitos De piña Acuérdense Que a mí Me gustan Los Se me rompió Aquí Los Menjurges Pero estos Menjurges Me quedan Riquísimos Vamos a hacer Un pavo Diferente A cualquier Otro Ok Otros pavos Que nos quede rico Entonces Aquí Yo ya tengo El bacon Le vamos a poner ahí Aquí yo tengo Una cebolla Entera Que se la vamos a meter Así Entera Vamos a colocarla aquí Como el pavo es bien pequeño Una naranja Me van a preguntar ¿Para qué es la naranja? La naranja es para que le dé El sabor Ahí adentro Eso queda bien Conservadito Entonces Eso mismo La misma concha Le da el sabor A la pechuga Ok A mí me gusta Hacerlos así Pero si no le quieren Echar todas estas cosas No se las echen No Lo que tengo aquí Aquí tengo Una cabeza de ajo La partí por mitad Todos esos ajos Se los vamos a meter También aquí ¿Dónde vas para ir? Más ahí Aquí Tengo tres ramas De apio También se las vamos a poner Vamos a metérsela por aquí Tengo la mano bien lisa Vamos a meterla Por aquí Vamos a meterle todos los ajos Una cabeza de ajo Y vamos a meterle Como La mitad de un dedo De jengibre Así enterito Vamos a metérselo por aquí Y vamos a seguir poniéndole El apio Después Cuando ya esté Todo esto Se lo vamos a sacar Ven Ahí está Busquenle sitio A todo Para que todo Para que quede Un sabor Riqui Y rico Ya Aquí está Miren Yo aquí Yo le eché Un poquito De De Como se llama De achote Pero no sé Este achote No tiene sabor No tiene color Para nada No sé Que es lo que está pasando Con el tal achote Que no me da color Para nada Acuerda Él Va a empezar a echar agua Yo ya le saqué Todo el líquido Para que Él eche El líquido De él La grasita De él Porque con eso Vamos a hacer Otro merjurio Vamos a A sacar El El jamón Y se lo vamos a poner Aquí encima Acuérdense Si tienen Margarina con sal No le echen sal Porque Yo le eché sal Porque tenía No le eché Suficiente sal Al Al Licuado Este que hice Me quedó Bastante Simplón Entonces Si lo dejo así No me va a agarrar Gusto El pavo Entonces Vamos a echarle La mantequilla Para que La pechuga Nos quede Deliciosa Siempre La vamos a dejar En la bolsa Yo sé Que la gente Critica Que no Que no se puede Coser en la bolsa Porque pega cáncer Mis amores Que lo que no pega cáncer En este tiempo Que estamos ahora Todo lo que comimos Es químico Todo lo que Las aguas Que tomamos No Todo Ahora Es como el tiempo De antes Que todo era Al natural Todo se Ahora todo Lo que Tienen que Sembrar Tienen que llevar Químicos Porque si no Las plagas Se lo comen Así que Mis amores Vamos Vamos a envolverlo Aca Muy bien Envuelto Aquí Y ahora Voy a ponerle Aquí tengo Todos los menudos Esto se lo voy a poner Por aquí Por un ladito Después Yo tengo que Sacárselos Para Para hacerles Un aderezo De eso Entonces Aquí Lo vamos a Amarrar De regreso Vamos a sacarle El aire Y lo vamos A amarrar Ok Yo siempre Le voy a hacer Por aquí Un hoyito Ok Un hoyito Para que Respire Un poquito El pavo Ok Dale oxígeno Dale oxígeno Ay perdón Voy a lavarme Las manos Y esto Lo vamos a llevar Al horno Aproximadamente En la En la En la etiqueta Trae De Cuantas libras Y trae Y trae El tiempo De cocción De cocción Este Como es pequeño Yo le voy a dar Seis horas Pero Cuando ya Lo falten Como unas Dos horas Lo voy a sacar Le voy a quitar El plástico Voy a sacar Todo lo que Tiene la El pescuezo Y todo eso Y el jamón Y de eso Vamos a hacer Con un aderezo Ahorita Voy yo A A cocinar Estas Calabazas Las voy A poner En el Macroway O si no La podemos Hervir con agua La ponemos A escurrir Y de ahí Les voy a hacer Una crema Y voy a hacer También Un pie De calabaza Bueno mis amores Vamos a seguir Aquí tengo Voy a agarrar Dos cucharadas De mantequilla De aquí Ya que tengo La olla Donde yo La voy a echar Aquí está Entonces Tenemos Dos cucharadas De Mantequilla Una cucharada De aceite Vamos a ocupar Dos cucharadas De sazón Este es de pollo Si no tienen Este Pueden ocupar De este Nor Vamos a ocupar Una cucharada De ajo Una cebolla Entera Que ya se la voy a echar Aquí Una cebolla Entera Vamos a ocupar Media cucharadita De pimienta Media cucharadita De comino Y La cucharada De ajo Para hacer Vamos a hacer Una Una Pasta Una Como Le digo Una Sopita Algo así De calabaza Yo En si Es una crema De calabaza La que voy a hacer Voy a Sofreír Aquí Miren Estoy Sofriendo La cebolla Voy a agregarle Las dos cucharadas De De Consomé Una Y dos cucharadas Dos cucharadas Dos cucharadas De consomé Este es de pollo Ahora Aquí le voy a agregar Yo Media cucharadita De comino Y media De pimienta Vamos a Ocupar Una cucharada De De harina Esta se la voy a echar Aquí La voy a revolver Bien Aquí yo tengo Una calabaza Y una Una Zanahoria Grande Todo esto Lo voy a agregar Aquí Ven Todo esto Lo voy a agregar Aquí Cuando ya Hayamos hecho El puré De la Calabaza Cuando Ya lo haya Licuado Pues Vamos a probar El sazón De la sal Y ahí Le vamos a agregar Sal Ok Aquí Yo le voy a agregar Aproximadamente Unas Unas Dos De dos A tres Tazas De caldo De pollo Si ustedes No tienen El caldo De pollo Ustedes Lo que tienen Que hacer Es agarrar Tres tazas De agua Dos cucharadas De consomé De pollo Disolverla Y echársela Ok Voy a echarle Un poquito A modo Que quede Casi Tapado Esto Lo vamos a dejar Hervir Hasta que La calabaza Este Bien Suavecita Aquí Tengo Dos cucharadas De mantequilla O malgarina Aquí Tengo Ya licuado Lo que Había puesto A cocinar Que era La calabaza Con la zanahoria Acuérdese Que son Tres tazas De agua Que hay que echarle Ella va a empezar A saltar Así Hay que moverla Porque Salta bien feo Y lo quema Todo a uno Ven Vamos a A moverlo bien Cuando lo bajemos Del fuego Entonces Le vamos a echar La taza De Crema Yo voy a usar Crema Daisy Pero Ustedes Le pueden echar Cualquier crema Que tengan Le dije También Que había Que ver La La textura Del sabor De la sal A mi me falta Un poquitito De sal Pero se lo voy Echar Ya cuando Le hay Dechado La crema Ya se Revolvió Todo Ahora Yo voy A apagar La estufa Lo voy A bajar Para aquí Y aquí Donde yo voy A agregarle La Taza De crema Vamos a agregarle La taza De crema Toda Y vamos Y vamos A seguir Revolviendo Y aquí Yo le quité Todo lo que Es el Bacon Yo le había Dicho jamón La vez pasada Pero no El bacon Ya le quité Todo el bacon Lo vamos A dejar Con un poquito De De juguito Ahí Y lo voy A poner Por lo menos Una hora Para que se dore Bien Ya en el Horno Estuvo Cuatro horas Yo creo Que era Mucho Tiempo Porque El pavo Es pequeño Entonces Lo vamos A dejar De una hora Más Para que Se ponga Doradito Por encima Ya yo Le saqué Todo lo que Es los Menudos Ya les voy A enseñar Que lo que Vamos a hacer Con esto Y esto Lo llevo Al horno De regreso Bueno Miren Aquí Del pescuezo Que les dije Que Que tenía Y aquí Están Todos los Menudos Vamos a Agregarlos Aquí Vamos a Hacer Como una Forma De Aderezo Para Echarle Al pavo Aquí También Tengo Un poquito De caldo Que Le saqué Al pavo Y También Aquí Tengo Los El Bacon Esto Lo vamos A licuar Aquí Tengo Dos Cucharadas De mantequilla De mantequilla Vamos a Dejar Que se Derrita Aquí Tengo Ya También La La Crema La Crema De La Calabaza Dejar Dejar Se Desaga Bien Y Y Yo Alicue Los Menudos Y Y Le voy A Agregar Aquí Y Vamos A Dejar Que Eso Herba Aquí Le vamos Echar Una Cucharada De De Le Puedes Echar Una Cucharada De Maicena O Una Cucharada De Harina Voy a Bajarle El Juego Para En Medio Para Que Solo Se Cocine En Medio Porque Este El De Sal Está Bueno Porque Acuérdense Que El Bacon Es Salado Está Riquísimo Vamos A Bajarle Un Poquito Vamos A Bajarle El Fuego Porque Si No Se No Va Quemar Aquí Yo Le Estoy Echando La 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 Harina Y La Estoy Disolviendo Ven Así Para Que No Se Le Vaya Pelotar Vamos A Dejar Que Se Disuelva Bien Listo Ya Se Disolvió Vamos A Estarlo Moviendo Bueno Mis Amores No Les Dice La Presentación En La Cocina Porque Usted Saben Esto Bien Incómodo Aquí Tenemos La La Crema De Calabaza Y Aquí Tenemos Como Un Aderezo Para Cuando Partamos El Pavo Le Echamos Este Aderezo Encima Aquí Tenemos El Pavo El Pavo Lo Tuve Cuatro Horas Más Una Hora Más Para Que Se Dorara Pero Como Este Pavo Bien Pequeño Pueden Tenerlo Tres Horas Más La Hora Que Tienen Que Esperar Que Dore Tienen Que Sacarle El Plástico Y El Juguito Que Quedó Allí Es Con El Que Vamos A Hacer Este Aderezo Si Ustedes Lo Quieren Más Flojito Lo Pueden Hacer Con Pero Con El Caldito De Lo Que Queda Del Pavo Ok Mis Amores Yo Espero Les Guste La Receta Se Suscriban A Mi Canal Me Regalen Un Dedito Varias Recetas Así Para Que Ustedes Se Den Cuenta Lo Que Hago Yo Diariamente Ok Mis Amores Bueno Les Voy A Partir Un Pedacito De Pavo Vamos A Partir Un Pedacito Para Que Miren Que Suavecito Quedó Miren Esto Se Deshace Miren Que Rico Miren Ya Se Le Cayó La Piña Pero Así Lo Vamos A Presentar Voy A Sacar Un Pedacito Y Aquí Para Que Ustedes Miren Como Queda Este Tenedor Como Que No Me Ayuda Ven Se Deshace Vamos A Echarle Un Poquito De La Cremita Esta Para Que Miren Como Queda Ven Miren Que Rico Ven Bueno Una Disculpa Porque Se Se Hola Hola A Los Bomberos Pasar En Este Momentito Miren Miren Que Rico Se Queda Queda T Queda Queda